El derrama la gracia de Dios Derrama su gracia en nosotros El derrama amor del Señor Derrama su amor en nosotros Derrama en nosotros el amor que viene del Padre Para poder vencer al mundo Derrama en nosotros el amor de nuestro Señor Para que corramos a este lugar La obra del Espíritu, el fuego del Espíritu Se cumple en el tiempo final La obra del Espíritu, el fuego del Espíritu Son el amor del Padre El derrama la gracia de Dios Derrama su gracia en nosotros El fuego del Espíritu Santo Derrama su fuego en nosotros Derrama en nosotros el amor que viene del Padre Para poder vencer al mundo Derrama en nosotros el amor que viene del Espíritu Derrama en nosotros la llenura del Espíritu Para que podamos hoy cambiar Derrama en nosotros el amor que viene del Espíritu Derrama en nosotros el amor que viene del Espíritu El fuego del Espíritu Se cumple en el tiempo final La obra del Espíritu, el fuego del Espíritu Se cumple en el tiempo final La obra del Espíritu, el fuego del Espíritu El fuego del Espíritu